Grupo Metrópoli informa. Ha dado resultado la prescripción, la caducidad, el archivo y sobre todo la conciliación. Creo yo, creo firmemente, que la conciliación va a superar al arbitraje el año que entra. O sea, que va a haber más convenios que la U2. Así que va a haber más arreglos que conflictos. Que eso es a lo que le debemos apostar, a conciliar entre los patrones y los trabajadores. Porque en la conciliación ambas partes salen más o menos condenas. Y en el arbitraje una de las partes siempre está a disgusto acusando a la otra parte de corrupción o acusando a la otra parte de incursos. ¿Actualmente cuántos concilia y cuántos se pretende conciliar? Ahorita estábamos hablando de que se resolvieron 9 mil en las juntas de conciliación y arbitraje. Pero en lo que es conciliación y procuraduría traemos un aproximado de 7 mil. O sea que hemos avanzado un 50 y tantos por ciento, 53, 54 por ciento en la conciliación. Mientras que en el arbitraje se detuvo un poco y estamos ahí con un 5 o 6 por ciento de aumento conforme al año anterior. Mientras la conciliación creció al 53, 54 por ciento en un año. Luego entonces tenemos que apostarle todos, todos los presidentes, todos los trabajadores, todos los secretarios a la conciliación dentro de las juntas de conciliación. ¿Por qué?